Hay otro videito O sea, cada vez que nos dormimos Cada vez que completamos un laboratorio y dormimos hay un video nuevo, no? No es lo mismo? No es otro? O el mismo? No es el otro? Ah no Con cada laboratorio que hacemos y dormimos nos dan cosas nuevas Great job everyone! Let's set up 3 more trials for replication Ah, sorry to crash your party The defense department has wrapped early To discuss project ORC The director needs you to be present at the meeting I'm not sure what's worse Our director Or a 3 hour meeting with the military Y los militares tan involucrados be Creo que aqui no le pose yo verdad? Ah, aqui ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi No estoy yo ahorita es? Ah, entonces si es por ahi Si aquí es esa parte Por la raqueta Por la raqueta azul Aquí estan ve? Ojo! Será delirio, será delirio Y como un jugador no se va a dar cuenta que aqui hay algo? Es decir, como que casualmente me va a dar cuenta que aqui hay algo Porque me gusta pasear por debajo de todas las... Todas las... Cuantos pedazos ocupamos? Como... 4 Para una? Si Pesas tengo 5, 6, 7, 8 Ok Entonces voy a poner aqui Esperenme Ten una lampara Elaborar Inventario Aqui esta vez Utilizar como... Sabes punto de recu... Bah, demole Voy a poner la mia tambien Pero te sigo Ahi esta el pez Esta el pecado Pez feo Pez toso Bueno es bonito Pero en... Si fuera yo normal Es un bonito pez Pero... Como somos enanos El ser mas asqueroso Que eso Hay que recoger... Oxigen Agarremos la siguiente que viene Ahi esta Demole te sigo Te sigo Dale dale Creo que tenemos que ir Pero... Yendo a lo que vamos Creo que tenemos que ir Si Ignala las arañas Si no lo ves de caso Me vas siguiendo? Si, si voy detrás tuyo Ok Cuantos siglos tienes? Eh... 48 segundos otra vez La misma cantidad Lo menos que ya sabemos donde directamente Ok, de aqui a la izquierda Donde estoy yo Si, si De aqui a la izquierda De nada de burbujas por aqui va Que se joda este juego Al menos ya estamos en... 27 segundos Acá arriba 27, si Y sin puerta que abrir Que eso nos quito 8 segundos bien Me quito a mi 10 Si, pues si Estos cofres que se jodan Si, despues los pagamos 13 Aquí esta Listo Si Ya se me mori en frentecito Esto Hubiéramos tenido camas aqui Mejor man Ya me puedo elaborar mas camas Elaborar No llame Voy a traer las Los cofres Los cofres Los cofres Los cofres Minterna de fanjo Podrido Mira estos cofres tienen un montón de cosas Tomar todo No me voy a dar la mitad de lo que... Estos cofres tienen un montón de cosas Uhhh trae un montón de cosas Hasta pedazos de pez trae Escama de pez traen Los cofres El cuerpo sabe cuando se pierde algo 10 de cera de lirio de agua Y tallo de mojos deslizante Pero Ya te agarraste todo? Lo de abajo Si, si, si Es un chingo Me dio carne de renacuajo Monton Aleta de chincha acuática Trozo de araña acuática Escama de pez koi Huesos de hundidos Un sistema closed loop Completo con un solo solo Dome Muy bien Vamos Cama Nice Ok ok Al menos Tenemos camas Puedo poner aqui Utilizar como Lo ponemos como punto Para restalecerlo Si va? Si, yo si lo puse Ok Comida Hay una computadora En tu casa Esta copa de aqui 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 esta la compu Ya Ya? Aqui mira esta una compu Que esta apagada Que dice A B C A Tenemos que ir por la Seguramente abrir la puerta Si no bajo el agua hay otra puerta Que seguramente se abrió Si Bajo el agua aqui Voy Voy a equipar No, no hace falta que nos equipemos nada aqui Ok doki Ok, me sigues? Dale Son interruptores Acá va a estar cerrado Si, si Demale Luego acá Ajá Donde venimos Damos vuelta a la izquierda Ajá Parece que regresemos a tomar aire Obviamente 40 segundos Van a haber arañas Para que andes preparado Si No llevo mi daga puesta No quiero perder segundos haciendo eso Llevo una espada Pero bueno Aquí donde estan estas ramas y cosas Abajo Ok Si Ah lo vi Ya vi el interruptor Voy por interruptor Ya esta, demuele Y despues otra vez a tomar aire No, no, no No, no, no Después del camino de vuelta Ya me he perdido Ah, ya lo vi Agarra el interruptor Alcanzas? Me la juego Tu, tu sube Dale, te la juego Si te mueres, te mueres como un héroe No, pues es un... Hay un vidrio ahí Ah, la regastas Te voy a morir como un héroe 15 segundos No, si alcanzo Puesto un héroe No alcanzo 5 segundos No Dale, pasa, puerta abierta O un segundo Sirvió que te abieras la puerta Buenísima Ah, pues sí, cierto Así que yo quiero aprender también porque algún día Vuelvo a jugar y no sé cómo hacer este Este nivel sucio Así como me puedo... De hecho, tú descubriste la entrada sin saber Yo? Ah, donde me abrigo Ah va Voy a pasar a agarrar mi mochila Ya viste, todo un pro. Bueno, tenemos 80 segundos, ¿no? No vamos a morir, creo yo Si, vamos a morir porque hay una corriente de agua Y justo el que me queda atorado Yo también me queda atorado, joder Ahí está, ya me metí, ya me metí Y el que se murió por manco ¿Ya? Ya Ya ¿Es de regreso? Si Veinte segundos, sigamos Ya 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 vamos a morir Yo sí No, ya estoy llego La computadora La computadora Prendela Ya la prendiste? Aquí ve, 40 cm por acá Me sigues Me sigues? Si Ando atrás Ok Seguramente la mochila está arriba de la superficie, fíjate Tal vez a donde vamos Tal vez a donde vamos ahorita Ahí está la abertura Vale Ah, sí Va Llegamos Eh Ah, el video era de que aquí creo ¿Qué se escucha tan feo? Aquí mira No, está cerrado Está cerrado todavía Está cerrado todavía No podemos, lo investigamos Hay una zona de materiales Si, aquí hay que investigar Hay que investigar tranquilo Aquí, mira otro foldercito Código generación La investigación es sobre la potencia Los musculares de las colegas Va muy bien Frente, ve Aquí abajo hay más agua, ve ¿Ya enteraste al agua? ¿Puedes? ¿Puedes poner tu linterna? Ya, pero está cerrado ¿También está cerrado aquí? No No, aquí está abierto ¿Qué hay aquí? Pero no hay nada Chequea bien, chequea bien Que no haya bombas o algo Aquí hay un agujero abajo, ve Aquí hay un agujero Eh Ah bueno, para agarrar cuarcitas esto No hay nada No hay nada Eh, 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 eh No hay nada, verdad ¿Había algo ahí? Sí Sí, un camino ¿Hay un camino ahí? ¿Hay un camino ahí? Ahí se lo vi el cuarcita Sí ¿Dónde? 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 Tomás sigue el camino ahí Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi Otro folder La evolución del ingrediente La muestra de prueba Tiene actualmente 0.8% Del tamaño de producción esperado Apple Bomb Me ha pronunciado En perfecta salud Para un hombre 20 años Mi señor Ok, seguramente se abrió algo atrás, ¿no? ¿Ven aquí? Escotilla de estanque Rampa de acceso al biodomo Ok Ah, que se abrió la puerta, ¿ve? Sí, ya se abrió Ah, ok Aquí estábamos, ¿no? Sí Aquí a la derecha veníamos Y aquí abajo Está abierto también Ah, aquí están los recursos Segundo Es una puerta a la derecha abierta, ¿ve? Ah, aquí es donde estábamos nosotros, bebé ¿Ya viste? Sí, ya vi Esa es la base Entonces debía estar abierto acá a la derecha Espera, espera, espera Aquí el robot se me abrió Ayuda ¿Dónde? Donde estábamos antes Ahí está Ahí está O sea, ¿ya viste que esta puerta que se abría Que estaba cerrada Era la que nos llevaba donde estábamos al principio, ¿no? ¿Eh? Ah, ahí está esto también ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste ahí? Jeje, ¿cómo? No se pares No se pares No No robó No 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 Vale Aquí tenemos puertas abiertas Buenísima Está abierta Aquí ya veníamos nosotros Nos estábamos durmiendo Sí No hay agua de casualidad aquí No 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 hay agua No hay agua Ok, hay que puertas abriste tú Estás para arriba Y aquí, ¿qué hay? Robots Ok Me quedé Aquí, ahí está Ok, no hay agua Sí No hay agua ¿Cómo llegaste? No hay agua Pero no hay agua ¿No hay agua? No hay idea de escanearlos para ver qué tan débil es eso Arc Air C Buenísimo Otro topógrafo, ¿para qué queremos un topógrafo aquí? ¿Qué hay ahí adentro? Eh, pura fragmento de cuarcita Aquí hay agua, aquí hay una infinita, ve Rellena tu contempladora Va Espérame, espérame, espérame ¿Dónde estaba el chip? ¿Dónde estaba el chip? ¿Dónde estaba el chip? Aquí Aquí en la esquina Dónde está esta mancha de vaso Ok, perfecto Démosle ¿Por qué no puse una cosa de aquí? ¿Hay que matar algo o ya estuvo? Te has comido, ¿no? No Creo que ya Pregámonos ¿Quién te puede culpar, Trudy? Sé que empujo las cosas hacia el punto de romper Y que ella ha agregado sus dedos y lo abrió Ella me dijo que no podía mirarme destruir mi vida Si, solo suena, las hijos En una persona de una persona de sincronizados Hay que encontrar la mochila No más Nunca en todos los años de conocerte Ella me dio una nueva Si, hay que nadar, ¿no? Mi ciencia o mi familia Pero que se ve Estoy haciendo esto para ellos Entiendo que ha sido difícil Ha sido difícil Ha sido difícil No hay nadie más que yo Yo mismo, lo que acabamos de aprender Agarremos oxígeno para salir, no vamos a quedar a salir Agarremos oxígeno y volvamos a salir porque creo que WTF cada vez que dormimos en video nuevo o que? Pero es lo mismo no? No es otro Dr. Schmechter, este director Uh, director, Schmechter Le he metido algo cada vez que dormimos, está nice No tiene sentido que hagan esos sueños Para respirar Va a meter la mano Espero que todos recuerden este momento la próxima vez que preguntes mis métodos Ahora, entonces ¿Qué progreso ha sido hecho en la expansión de Covalent? ¿Cómo fue el Dr. Wendell Tully? Un saludo de vida De la mejor de las más brillantes mentes en Ominent Sí, señor Uh, we're still working on that formula We're still working on that formula I know it's been months, but the embiggened process is far more complicated and dangerous than we predicted para meter cosas está yo quede ciego con esta luz gran marufiado